Son las 6 de la mañana, llega la Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Buenas tardes, son las 6 de la mañana de este martes, 7 de enero de 2020, esta es la Hora de la Verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Este próximo 15, es decir, el miércoles de la semana entrante, se debe firmar el acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos. Este sí sería un golpe de opinión importantísimo para el presidente Trump en su campaña de reelección. Paz comercial con la China y enorme posibilidad de exportación de productos americanos, especialmente agrícolas, a la China. Vamos a ver qué ocurre, pero esa es una gran noticia acompañada de una noticia muy compleja, que es la que se refiere a la muerte de Soleimani, como la Hora de la Verdad lo denunció la semana pasada. Fue el único medio de comunicación de Colombia que habló de la muerte de Soleimani, porque nos pareció desde el principio que eso rompía en dos la estructura de las frágiles relaciones que se viven en ese lugar del Oriente, en ese lugar estratégico del Oriente. ¿Qué va a pasar ahora? El sucesor de Soleimani promete venganza. ¿Cuál venganza? ¿Cómo será la venganza? Irán no está en condiciones de declararle una guerra a los Estados Unidos, pero sí está en condiciones de desatar una oleada de terrorismo por el mundo entero contra los intereses de los Estados Unidos. Ayer milicianos dispararon varios roques contra la embajada norteamericana en Irak. El Parlamento de Irak prácticamente, de hecho, expulsó a los americanos de Irak, o dijo que había que expulsarlos. La situación no puede ser más compleja en lo que a eso respecta. El regalo navideño de Kim Jong-un. ¿Recuerdan ustedes que Kim Jong-un prometió un regalo de Navidad para el presidente Trump y para los Estados Unidos? No hubo tal regalo, pero sigue amenazando con un arma estratégica que conmovería al mundo. Otra pata que le nace al cojo, o Kim Jong-un, está cañando con parjotas, como se dice en el juego popular, juego del pócar. España. El señor Sánchez no pudo conformar gobierno ayer domingo. Queda pendiente para hoy martes, perdón. Iba a decir mañana martes, estamos en lunes, en el que el primer día de la semana hábil, real de este año es hoy. Pues hoy el señor Sánchez, unido con Pablo Iglesias, formará gobierno por mayoría simple, es lo que la gente dice, con una muy precaria mayoría de uno o dos votos. Y llamando a coalición con unos partidos muy complicados, empezando por Podemos, el Partido Comunista Español, de modo que tendremos una alianza socialista-comunista en España. Los comunistas serán los que inclinen la balanza porque Sánchez queda en manos de ellos y de unos partiditos de opereta que conforman la precaria mayoría con la que Sánchez pretende gobernar. Un ministro recién nombrado de Unidas Podemos dijo que admiraba el sistema de consumo de Cuba y será el ministro de consumo y admira la manera como Cuba maneja el consumo, es decir, con cartilla de racionamiento. Eso lo escribió en un tuit que lo borró después de que todo el mundo alcanzó a leerlo. La situación de España, hoy día clave en el Parlamento Español, en las Cortes, para elegir al señor Sánchez, quien tendrá, insistimos, el apoyo de los comunistas. Gobierno de coalición, socialistas-comunistas. Lo que salga, surja de ahí. El señor presidente Duque dice que el gran problema de la seguridad en Colombia es el del narcotráfico. Eso, desde luego, no es ningún descubrimiento, pero es importante que el presidente Duque lo acepte, lo comunique así, lo declare así. Vamos a ver si se resuelve a erradicar los cultivos ilícitos con glifosato, aunque nombra en el Ministerio de Ciencia y Tecnología una persona que llegará al Consejo de Ministros a oponerse a todas estas cosas, como ya se está oponiendo al fracking, por ejemplo. Esta señora, a propósito, ¿a quién representa? ¿Qué es lo que significa en el gobierno del presidente Duque? ¿Y cómo da unas declaraciones como las que da en contra del fracking? Cuando es política del gobierno nacional insistir en el fracking. Sin el fracking no hay país. Esperamos que ustedes recuerden el excelente reportaje que le hicimos a Francisco José Lloreda sobre el tema, donde con cifras en la mano demuestra que sin fracking Colombia no es viable, no es viable este país. Y la ministra de Ciencia y Tecnología, que además no es la competente para este tipo de cosas, sale a declararse contra el fracking. Pero dice que es que hay que acudir a otras fuentes. ¿A cuáles? ¿En cuál cantidad? ¿Dónde están disponibles? ¿Con cuál tecnología? ¿A cuál precio? Ministra irresponsable. La que el presidente Duque va a posesionar en Bahía Solano. La señora Mabel Torres. Ha pasado desapercibido para algunos el asesinato de la joven pareja recién casada, o una joven pareja que estaba desarrollando trabajos con las comunidades, la asesinaron de la manera más cruel, más oprobiosa, y esa es la paz. La inflación en el año 2019 fue del 3.8, ese es el resultado final de la inflación, 3.8, y el aumento en el salario mínimo del 6, del 6. Golpe durísimo para las empresas, y ahora están diciendo los de las marchas que van a convocar una porque les pareció muy mediocre el aumento del salario mínimo, 6, 2.2 en términos reales por encima de la inflación. Una barbaridad, nos parece a nosotros, y esto se expresa en puestos de trabajo. Lo del año pasado fue dramático, los índices de desempleo en Colombia son igualmente dramáticos, y ahora le sumamos un 6% de aumento al salario mínimo, que con todas las alas que hay aquí, al salario, queda en un salario para muchos imposible de mantener, o imposible de pensar en el desarrollo de empresas nuevas. Nueva crisis en Venezuela por la Asamblea Nacional. En este momento tenemos en disputa dos presidentes de la Asamblea Nacional, Guaidó elegido por la mayoría, y un señor Luis Parra, que apareció diciendo que él es el presidente de la Asamblea Nacional, y con él quiere gobernar el señor Maduro. Entonces ya garantizan que tienen un remedio de Asamblea Nacional para hacer lo que les da la gana en Venezuela. Pobre país. País que llegó a unas reservas internacionales de 6 mil, un poquito más de 6 mil millones de dólares, de los cuales líquidas son mil millones de dólares, porque las otras están o en barras de oro que hay que rematarlas, o en algunas inversiones que habría que liquidar. 6 mil millones de dólares lo que tienen en reservas es menos de lo que necesitan en un mes de importación. Los expertos en economía dicen que las reservas internacionales deben cubrir mínimo un año de importaciones para tener cierto equilibrio económico. Venezuela no tiene reservas para cubrir un mes de importaciones. Pobre país. Los terribles incendios en Australia. Esto continúa. El último cálculo es que ha muerto la mitad de los koalas que había en el mundo. La mitad ha muerto por los incendios. Ya hubo lluvias, lluvias importantes, bajó la temperatura, pero vuelve a subir y no sabemos cuál va a ser el destino de Australia en estos momentos. El horror. Empieza la feria de Manizales. Alguna noticia buena entre tantas noticias malas. La tradicional feria de Manizales empieza en esta semana. Los taurinos, que tienen todo el derecho a ser taurinos, visitarán la ciudad de las puertas abiertas en esta semana. Bajísimas temperaturas en la sabana de Bogotá. Esta es la época de las bajas temperaturas, época de verano, de cielos despejados y de temperaturas bajísimas que amenazan los cultivos en toda la sabana cundiboyacense. La semana empieza con un Dow Jones al alza. Está en 28.703 puntos. Una ligera baja en el petróleo. El petróleo había subido sensiblemente o ha subido sensiblemente por la crisis de los Estados Unidos con Irán. En este momento, el precio del barril del petróleo fluctuando cada minuto. Está en 62.83 para el WTI, 68.45 para el Brent. El café registró ayer una fuerte caída en el mercado de Nueva York de 3.32%, quedando en 1.22. 1.22. Claro que viene de 90 centavos de dólar la libra y subió cuando ya no tenemos café en los palos en Colombia. Las reservas de Venezuela, insistimos, están en 6.630 millones de dólares. Un país que no tiene reservas y que depende de las importaciones para sobrevivir. Porque esa es otra variable. Uno dice que se necesita por lo menos un año de importaciones para tener cierto equilibrio económico, pero eso depende también de la capacidad productiva del país. ¿En qué medida el país es autárquico? Venezuela no produce nada. Todo lo que están comiendo en Venezuela, por obra de una reforma agraria que nos quieren traer a Colombia, todo es importado. ¿Con qué van a comer los venezolanos este año? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. En la crisis de Irán, el señor Trump ha dicho cosas ciertas y cosas muy infortunadas. La más desatinada de todas nos parece la amenaza contra los tesoros artísticos de Irán, porque ahí no le estaría haciendo un daño a Irán, sino a la humanidad entera. Y vaya qué daño se le hace militarmente o estratégicamente a una potencia, porque se le arruinen sus monumentos históricos. ¿Quién le permite los lujos a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel? ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? El testigo contra el presidente Uribe, un testigo de muy mala condición personal, un testigo a todas luces sospechoso, que es como lo llamamos los profesores de derecho probatorio, al testigo que tiene intereses en el resultado del testimonio que da, e intereses que se muestran en las condiciones en las que está en la cárcel. Él es el amigo del senador Cepeda y tiene computadores, tiene celulares, tiene Wi-Fi, tiene botellas de whisky, tiene botellas de cerveza, tiene todo lo que está prohibido tener en una cárcel y lo tiene el señor Monsalve. ¿Por cuenta de quién? ¿Quién es el que le permite esos lujos? Señora ministra de Justicia, ¿usted lo sabía? El director del INPEC salió a decir que ahora sí va a hacer un estudio sobre el particular. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién financia al testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué credibilidad puede tener ese testigo? Ahora el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salta al ruedo. No sabemos para torear cuál toro, pero va a saltar al ruedo. Dice que después de unas cortas, legítimas, merecidas vacaciones, vuelve a la arena política Federico Gutiérrez, que salió de la alcaldía lleno de prestigio. Como el alcalde de Barranquilla, el señor Char, no hay duda, los dos alcaldes estrella del firmamento político del país, que dejaron sus alcaldías a finales, el último día de este diciembre pasado. Pues ahora ya tenemos nuevos alcaldes, tenemos nuevos gobernadores. Vamos a ver qué ocurre. Hay mucha expectativa por lo que pase, desde luego, en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, con su guerrillero a cuestas, en Medellín, con un personaje supremamente extraño, que resolvieron nombrar alcalde, desechando la oferta que era obvia de Alfredo Ramos. Vamos a ver, pues, qué sucede. Empieza en Nueva York el juicio contra Herbert Weinstein. Este sería un caso, como muchos, de acosadores sexuales y de personas que utilizaban su poder para conseguir favores sexuales de mujeres que estaban dependiendo de ellos de alguna manera. Lo que pasa es que Weinstein es el hombre que dio lugar al Me Too, a mí también, que es un movimiento mundial en protesta, por el terrible azote del acoso sexual contra las mujeres. Khamenei llora sobre el ataúd de Soleimán en el apoteósico entierro. Se dice que es el entierro que congregó una multitud mayor desde la muerte de la Ayatollah Khomeini, que fue el que inauguró esta teocracia, una peligrosa teocracia, porque no hay nada peor que la mezcla de la religión y la política. Khamenei lloró sobre el ataúd de Soleimán a propósito de una estampida muy lamentable en la que murieron 30 personas en ese funeral. Nuevo examen al 737 de la Boeing. Esto ya no da más, por Dios. Ahora descubrieron otro asunto potencialmente catastrófico, distinto de los que ya habían sido descubiertos. Mejor dicho, un 737 es más o menos como volar en una bomba con la mecha encendida. ¡Qué horror! Fue capturado el alias Señor Tío, quien parece era el sucesor de Pablo Escobar, director o gerente de la oficina de Envigado. Eso para quienes no están acostumbrados al léxico de Lampa. Les decimos que ser director de los mafiosos, de los matones, de los asesinos a disposición del narcotráfico. El señor Tío, un hombre riquísimo, importantísimo, gran golpe de la policía. Y en hoy, en la historia, tendremos que recordar uno de los más tristes episodios de la historia humana. El descubrimiento de Auschwitz y de los otros campos de concentración que tenían los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, el espejo en que se tiene que mirar la humanidad para no repetir nunca más algo que se parezca a esa persecución horrenda, impiadosa, atroz contra los judíos, que fue una persecución contra el género humano. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como la Hora de la Verdad. También los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como arroba la hora de la verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 20 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de su... Se trata de toda una época Una época de una música muy especial Que algunos llamaron despectivamente La música para planchar Camilo VI Interpreta Vivir así es morir de amor En recuerdo de toda una época Saludemos la mañana Sergio Gel Doctor Londoño Muy buenos días para usted Para todos nuestros oyentes Juan Guillermo Monsalve El testigo estrella En el proceso judicial Contra el expresidente Y senador de la República Álvaro Uribe Vélez A quien se le sigue ese proceso En la Corte Suprema de Justicia Pues vivía hasta este fin de semana Con toda clase de lujos En una casa fiscal de La Picota Esto en el famoso patio Eres Sur Y todo esto se confirmó Todos estos lujos y excesos Se confirmaron cuando un operativo Ordenado por la Ministra de Justicia Dio como resultado La incautación De seis celulares Dos computadores Una impresora Tres televisores Una consola de video Un Playstation Un modem de wifi Dos botellas de whisky Una botella de vino Cerveza Y algunos iPads Unas tabletas Entre muchos otros elementos Que le hallaron las autoridades En su sitio De reclusión Pero no solo fue eso Los hallazgos del INPEC Dieron también Con una cuenta en Facebook Que Monsalve Quien se encuentra condenado Recordemos Por secuestro Y por concierto Para el INQUIR Había creado En la red social Una o varias cuentas En Facebook Y a esto Se suma además La declaración De un testigo Que afirma Que Monsalve Habría pagado Grandes cantidades De dinero Para mover Información En redes sociales En contra Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Pues Las autoridades En medio De sus pesquisas En la celda De este testigo Estrella Contra el expresidente Uribe Dieron con todos Esos lujos Con todos Esos excesos Y la pregunta Por supuesto Que queda Es quien está Detrás de la financiación De esa lujosa vida En medio De su reclusión En medio De su condena Para ese señor Juan Guillermo Monsalve Es la pregunta Que queda Quien está pagando Para que el señor Monsalve Tenga todos Estos lujos Quien permitió Que todo esto Ingresara Y como ingresó Por supuesto Hasta la celda De Monsalve Es que hablamos De seis celulares Hablamos de una impresora Inclusive Cosas que uno Pues no se imagina Que puedan estar En una celda Pues Las autoridades Dieron con esto Ahora hay que ver Cuál es el resultado Además De De los hallazgos Que se den Del contenido De los computadores De las tabletas De los celulares Porque seguramente Lo que allí se encuentre Será fundamental Para el curso Del proceso judicial En contra Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Un proceso Que más que cualquier Otra cosa Es en realidad Una infamia Urdida Desde la Extrema izquierda De nuestro país No cabe duda Sergio A ese hombre Si lo dejan salir Se aburre Porque Claro Porque para divertirse La cárcel Cuando uno tiene Dos computadores Tres televisores Wi-Fi Se le olvidó hablar De las visitas Continuas Que tenía De la familia De las amantes No, no solo De la familia Muchas mujeres Visitándolo Por eso Por eso Por eso Es decir No lo dejen salir Porque se aburre Y entonces Usted dice ¿Quién y cómo ¿Quién dejaba Entrar eso allá? ¿Cómo lo dejaban Entrar Y cómo lo dejaban Mantener? Y eso Eso está conectado Directamente con el INPEC y con el Ministerio de Justicia Esto es un atentado Contra el presidente Uribe Para mantener Un testigo Que todo el mundo Sabe que es Un testigo Sospechoso Usted que estudió Derecho sabe muy bien Que son los testigos Sospechosos Testigo sospechoso Es el que Da su testimonio Con interés En el resultado De ese testimonio Para mantener Estos lujos Para mantener Esta condición De vida El señor Monsalve Va a declarar Contra Álvaro Uribe Vélez Eso es inaudito Y es el testigo Estrella de la Corte Suprema De Justicia Hágame el favor Y el Ministerio De Justicia ¿Qué responde? A la señora Ministra Como siempre Muda La cosa No es con ella Pues si es con ella El INPEC Depende del Ministerio de Justicia Y el INPEC ¿Qué dice? ¿Quién puede Explicar semejante Cosa? Es que A uno se lo cuentan Y dice Esto no puede ser ¿Verdad? No puede ser Que un preso Tenga Tres pantallas De televisión Eran las que tenía Dos computadores Seis celulares Wi-Fi Mujeres Trago Whisky Whisky Cerveza Pero por favor Esto es una vergüenza Para el Poder Judicial De Colombia Y obviamente El que empuja Todo esto Es el famoso Senador Cepeda ¿No? Pero no pasa nada No pasa nada El señor Senador El señor Senador Cepeda Es invulnerable A todo Al honor Inclusive Esa es una frase De De uno de los De las historias Más dramáticas De Borges Del hombre que era Invulnerable Al honor En fin Pues Esto pasa Con el señor Juan Guillermo Monsalve Para que ustedes Le crean Para que crean Lo que va a decir Contra el presidente Uribe Mire Lo que le tienen Que dar Para conseguir Sus declaraciones Que horror Tatiana Guerrero Buenos días Doctor Fernando Compañeros Y a toda nuestra Queridísima audiencia Continúan las noticias Luego que la semana pasada Falleciera En un bombardeo Hecho por los Estados Unidos Contra el convoy En el que se transportaba En el aeropuerto De la capital iraquí El general Y comandante De la guardia revolucionaria De Irán También conocida Como la fuerza Quds Qasem Soleimani Iniciemos con el funeral De Soleimani Que se realizó El pasado fin de semana Al que asistieron Millones de iraníes Llorando sobre los lamentos También se encontraba El líder supremo De esa nación En la ayatola Ali Khamenei El sustituto De Soleimani Ismail Ghani Prometió Que habrá represalias Contra Estados Unidos Además La hija de Soleimani Zenith También amenazó Directamente Con un ataque Al ejército De los Estados Unidos En Medio Oriente En un discurso Ante la multitud Que se extendía Hasta donde alcanzaba La vista De una de las principales Avenidas De la capital Irani Las familias De los soldados Estadounidenses De Asia Occidental Pasarán sus días Esperando la muerte De sus hijos Esas fueron las palabras De esta mujer Por su parte El presidente De los Estados Unidos Donald Trump A través de su cuenta De Twitter Lanzó varios trinos Frente al tema Y afirmó Que habrá represalias Importantes Si Irán Ataca Serían 52 objetivos Entre ellos Varios centros culturales Pero aquí No terminan Las noticias Pues Nancy Pelosi Afirmó y dijo Que pedirá Al Congreso De los Estados Unidos Una orden Para limitar Los poderes Militares Del presidente Trump Pues según ella Este ataque Fue imprudente Y no contó Con la aprobación Del parlamento De ese país Mientras tanto Muchos analistas Económicos Dicen que Si esta escalada Entre Irán Y Estados Unidos Continúa Podría afectar La economía Y es que El barril de petróleo Hace prever Que será un año tenso En el precio De este El Bren Estuvo en 70.84 El precio Del barril Del petróleo Mientras que El WTI Estuvo en 64.72 ¿Será que se vendrán Más represiones O será que aquí Va a terminar Este ataque Entre estas dos naciones? El petróleo Estuvo en ese nivel Pero ya no está Tatiana Estuvo Estuvo El petróleo Bajó a 68.64 68.68 Para el Bren 64.64 Para el WTI Señal De que Se ha distendido Un poco La situación Se sabe Que los Estados Unidos Tienen unas gigantescas Reservas de petróleo A su disposición Y obviamente El aumento del petróleo ¿A quién le conviene? ¿A quién? A los productores de petróleo Claro ¿Quién es el ¿Quién es el principal Productor de petróleo En el mundo? Los Estados Unidos Señora Luego Desde el punto De vista económico El gran ganador Y ponemos esto Muy entre comillas Son los Estados Unidos Que están vendiendo Su petróleo Más caro Teniendo una capacidad De producción De petróleo Gigantesca Que lo convierte En el principal Productor de petróleo Del mundo En los Estados Unidos Rusia Arabia Saudita Son los grandes ganadores Que no son los amigos De Irán Bueno Rusia sí Rusia sí Es el El gran amigo De Irán Que Ha observado usted El silencio De Putin Sí señor No ha dicho Una sola palabrita Una sola palabra Sobre el tema El señor Putin Quien es Amigo y aliado De Trump Pero entonces En esto Podría ser El gran enemigo Y contradictor De Trump China Llamó A la tranquilidad Y a la calma Y China Tiene fijado El día 15 Es decir De mañana En 8 El próximo No este miércoles No mañana Sino El miércoles venidero El miércoles próximo La fecha de la firma Del tratado comercial Con Estados Unidos Contradicciones De un mundo Que es todo Una contradicción Hablaremos Con el profesor Román Ortiz Sobre este tema Uno de los más Delicados De los últimos tiempos En política internacional De Marco Doctor Fernando Compañeros de la mesa Ollentes de la Hora De la Verdad Muy buenos días Aunque estamos En un gobierno Resuelto a hacer fracking Para garantizar La estabilidad minero Energética Del país Para los próximos años No dejó de sorprendernos La nueva ministra De ciencia y tecnología Mabel Torres Quien en una entrevista A Caracol Radio Dejó ver Su desacuerdo Con una política Del gobierno Que la nombró Nada más Y nada menos Que como ministra La nueva ministra Mabel Gisela Torres Nació en Bahía Solano El 13 de junio De 1972 Y es bióloga Y química De la Universidad Del Valle Con una maestría En microbiología Médica De la misma institución Y un doctorado En ciencias biológicas Micología sistemática Y también En bioprospección De la Universidad De Guadalajara En México Torres Ha sido docente Investigadora De la Universidad Tecnológica Del Chocó Diego Luis Córdoba Entre otros cargos Pero al ser preguntada Por los medios De comunicación Por un tema Que no es De su competencia Resultó bastante Dejana A los esfuerzos Del presidente Iván Duque Y de su gobierno Para adelantar El fracking A pesar De lo que pretende Hacer el Consejo De Estado Con decisiones Judiciales La ministra En la entrevista Que les mencioné Dijo lo siguiente Sobre el fracking Yo desde Desde este ministerio Lo que quiero Es realmente Poder Convencer Para que se puedan Tomar decisiones Frente a este tema Y es Generar Impactos Desde el principio De tener victorias Tempranas Y poder contarle Al país Que desde El aprovechamiento De la biodiversidad Podemos tener Otra forma De generar De generar De generar Economías Pero sobre todo Que apostarle A la inversión En temas De biodiversidad Nos permite Hacer las dos cosas Ser un país Sustentable Y conservar Como académica A usted le parece Que el fracking Se puede hacer Sosteniblemente O no Yo desde Mi conocimiento Pensaría que no Bien Pero bueno Claro Hay que recalcar Que la doctora Mabel Gisela Torres Ella es especialista Entre otras cosas En ciencias biológicas Ni cobiología O sea en temas De hongos No tiene nada Que ver con el fracking Pero claro Es casi imposible Entender Que el gobierno Del presidente Iván Duque Ese mismo gobierno Que sabe que La exploración Y producción De yacimientos No convencionales A través de la Fracturación hidráulica O fracking Sería una garantía Que le permita Al país Alcanzar una estabilidad Macroeconómica A largo plazo Hubiera nombrado Pues a la ministra Torres Quien es una excelente Profesional Pero se estrenó Opinando A título personal Y en contra Del mismo gobierno Que la presenta Como ministra Debe saber la ministra Datos que son importantes Sobre el fracking Y de acuerdo Con cálculos oficiales Señora ministra Del ministerio De Hacienda El fracking Y la exploración Y explotación De yacimientos De petróleo Y de gas En Colombia Dejarían A las arcas públicas Cerca de 324 billones De pesos En los próximos 30 años Tampoco sabrá La ministra Que la explotación De petróleo Y de gas Mediante esta técnica Aumentaría El abastecimiento Hasta en 7.500 millones De barriles Un total Que se reflejará En 23,7 años Adicionales De reservas Con una producción Que superaría El millón de barriles Diario Desde el partido De gobierno Desde el centro Democrático Algunas voces Se hicieron escuchar Ante las declaraciones De la ministra Escribió El ex precandidato Presidencial En Twitter Rafael Nieto Loaiza Lo siguiente Nueva ministra De ciencia y tecnología Empieza metiendo Las de andar Por un lado Opina De temas Que no son De su competencia Que son competencia De sus colegas Y sin hablar con ellos Por el otro Pontifica Sin ser experta Además Parece estar En el gobierno Equivocado Para rematar Enreda al presidente A su turno El senador José Obdulio Gaviria Reaccionó en respuesta Escribiendo De acuerdo Es una expresión De incoherencia Y falta de sentido De ubicación política En materia grave Como que Minciencias En el gobierno Duque Se postula Como vocera Del atraso Y la ramplonería De Petro Muy mal Por su parte La representante De la cámara Por Antioquia Margarita Restrepo Dijo Muy grave Si uno no comparte Los principios esenciales De un gobierno ¿Cómo puede hacer Parte de él? Para los que pensaban Que los desacuerdos Entre el centro democrático Y algunos miembros Del gobierno nacional Eran cosa del pasado Verán que son cosas Más bien del presente Y de lo que vendrá En el futuro Y que no dejan de afectar Al gobierno Del presidente Iván Duque Que hace esfuerzos Renovando poco a poco Su gabinete Pero pareciera No tener siempre éxito Bueno La señora Nos está Como dicen En Argentina Engrupiendo Con una hoja De vida Llena de títulos De una universidad De Guadalajara Que nadie sabe Cuál es su condición Y su calidad Guadalajara México Sí No tenemos Ni idea Y cuál ha sido Su desarrollo Estuvo trabajando En un hospital En Chocó Y esa Y esa ha sido Su hoja de vida Y entonces Es la última Científica del país Sí Y eso parte De la visión de sabios Y eso la pone En un lugar Muy especial Ah pero La comisión de sabios Porque le dio la gana Al presidente Duque Porque es amigo de ella Yo me pregunto Cuáles son las ejecutorias En la vida De esa señora Qué es lo que ha sido Realmente Qué es lo que ha hecho Qué le puede mostrar Al país Y al mundo En realizar De cuestiones científicas O tecnológicas Yo le pregunto Si usted tiene respuesta Dígame las Ah es que ha sido Parte de una comisión Y Y La nombraron ahí Y qué pasa con eso Nada Y estuvo trabajando En el Chocó Qué hizo allá En ese hospital En el Chocó Qué se le debe No 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 comamos No comamos entero No traguemos entero No comulguemos Con ruedas de molino Hay que examinar Y sale Y la primera declaración Va contra el gobierno Y contra la ministra De minas Y el presidente De copetrol Que están Absolutamente Jugados A la causa Del fracking Claro Y queremos recordarles A ustedes El excelente Reportaje Que nos dio Francisco José Lloreda Sobre el tema Sobre el tema Del fracking Sin el fracking Colombia no es viable De mar No es estabilidad Económica Del país Es que sin fracking No somos viables No tendremos Con qué importar La comida Que necesitamos importar No tendremos Con qué desarrollar Las industrias Tendremos que salir A pedir limosna Como Venezuela O a despachar Colombianos Para dónde Diablo será Prepárense Para irse ¿Qué? Al Ecuador Al Perú A Chile ¿A dónde? ¿A dónde? Colombia no es viable Sin el fracking Esta es una irresponsable Esta es una mujer Altamente peligrosa Pero El presidente Duque Está empeñado Y la va a nombrar Y la va a posesionar En Bahía Solano Pues muy bonito Y muy conmovedor ¿Y qué se sigue? Dios mío Tata Castro Buenos días a todos En el tema deportivo Hay buenas noticias Con respecto a dos De los jugadores Más importantes De nuestra selección Colombia de fútbol Se trata de Duván Zapata Y James Rodríguez Tras 91 días Por lesión Regresó a la competencia Duván Zapata Con su equipo De la Atalanta Que en su casa Goleó 5-0 Ayer al Parma El colombiano Jugó 19 minutos Entró en el minuto 71 Por su compatriota Luis Fernando Muriel No tuvo ninguna oportunidad Clara de gol Pero se mostró Físicamente muy bien Y fue Muy bien recibido Por el público De la tribuna Quienes recuerdan Los 23 goles Que marcó La temporada pasada Y que llevaba 6 en 7 partidos En esta temporada Antes de su lesión Por otra parte Zinedine Zidane Incluyó a James Rodríguez En la convocatoria Del Real Madrid Para la Supercopa De España El colombiano Regresa Después de perderse Los últimos 13 partidos Del conjunto merengue No juega Desde el pasado 22 de octubre Con 23 jugadores Viajó ayer Real Madrid Sin Gareth Bell Benzema Y Eden Hazard Tiene al colombiano Listo para debutar Este 2020 Y Dubán Y Dubán Después de perderse 14 partidos Ya está a disposición Del técnico Gasperini El Atalanta Se enfrentará Al Valencia En los octavos De final de la Champions Este 19 de febrero Más adelante En nuestra sección Deportiva Ampliaremos esta Y otras noticias Para que James juega Tienen que estar Lesionados Bailey Benzema Esperemos que este año Sea diferente Pero pues No se nota Por donde vaya a ser diferente